¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Kit in a Box. Hoy día vamos a presentar una nueva mochila de la marca INCASE, modelo Range Backpack. Y bueno, ya como les había comentado, tenemos esta mochila de la marca... ¿La mochila? ¿No la tienes puesta? Ah, perdón, perdón. Acá está la mochila de la marca INCASE, que ya me la arañaste, Alonso. Oye, esta arañón, Alonso, mira. No sé. Así no está. Todo ha sido, Alonso, tú lo sabes. Estás haciendo el loco, ¿no? Sí, ¿ya ves? Y bueno, ya tenemos acá la mochila. Me había olvidado porque de verdad se siente súper cómoda. Es una mochila interesante para poder descubrir, ya que vamos a revisarla paso a paso y ver qué compartimientos nos presenta la marca INCASE con este modelo Range Backpack. Y bueno, tiene un compartimiento especial de felpa para nuestra computadora, nuestro iPad, para poder cuidarla bien, no se dañe. Y también nos comentan que está hecha con un nylon balístico duradero. Y en verdad, sí se siente. Menos por el arañón que le ha hecho Alonso. Bueno, tenemos acá un cierre en U que vamos a abrir ahora mismo para ver qué encontramos adentro. Y bueno, lo primero que encontramos es este compartimiento material felpa para poder guardar nuestra computadora, nuestro iPad, como ya les había indicado. Para tener un mayor cuidado y no se vaya a arañar como lo ha hecho Alonso en la parte frontal de esta mochila. Después tenemos una malla con un cierre para llevar algún de repente nuestra billetera, o una toallita, o un documento, o cualquier otra cosa que quieran llevar. Porque tenemos el espacio suficiente para meter un celular o un disco duro, ¿no? Bolsillo con organizador y cierre con candado, o sea, el cierre en U. Compartimiento acolchado que se adapta a la MacBook Pro de 15 pulgadas. Correa ajustable al esternón y detalles reflejantes y luz de seguridad accesoria. Señora, me estoy muriendo de calor. ¿Le pueden decir al sol que se aleje un poco? Ya pues, que venga de noche, no sé. En la parte frontal tenemos acá una apertura. Y podemos meter la mano para ver que el espacio va hasta acá nada más. Y podríamos guardar de repente una botella de agua adentro, o sea, abajo de eso. Hay otro cierre donde vamos a poder ingresar. A ver el tamaño, el tamaño de la mano, ¿es? Así que es fácil, podríamos meter un disco duro. ¿Qué podrías guardar ahí, Alonso? La billetera, la cajeta, los documentos. El cuchillo con el carañaste, la maleta. Tantas cosas que se pueden guardar ahí. En la parte de arriba tenemos un cierre, o sea, justamente en eso donde se abre el compartimiento tenemos otro cierre donde tenemos acá otro compartimiento que es tamaño de mi mano. Está muy, muy bien organizado. Y en los lados tenemos dos compartimientos más. Que también de la misma forma podría ingresar de repente un cuadernito de apunte chiquito. Y esto se repite en ambos lados. Así que tenemos varios compartimientos que nos van a poder ayudar a llevar mucho de nuestros objetos preciados. En la parte de abajo tenemos algo muy importante y es muy bueno que lo hayan incluido. Tenemos este protector de lluvia. A mí me gusta mucho este color. No sé si se han dado cuenta. Bueno, lo que va a hacer esto es tapar completamente nuestra maleta. Y lo va a proteger de la lluvia. O también en caso de que lo usemos cuando manejamos bicicleta, va a poder ayudarnos como una luz de seguridad. Está muy bueno que lo incluya. Me gusta mucho. Ya saben, bueno, se habrán dado cuenta que In Case es una de mis marcas favoritas. Y la verdad que incluyen esto es un buen punto porque así no tenemos que pensar en gastar en un accesorio adicional. Esta mochila está hecha para soportar 22.6 litros. Y bueno, estos soportes para el hombro están totalmente acolchados y tienen un soporte ergonómico para que sea mucho más fácil de trasladar y no sea muy rígido ni pesado para nuestra espalda. Así que me parece muy bien hecha. Los colores muy bien elegidos como siempre. El color negro con el color amarillo. Y bueno, ya vamos a terminar con el unboxing del día de hoy. Estamos a punto de derretirnos. El calor está muy, muy fuerte en verdad. Y hoy ya no sé qué hacer nada más que terminar el video. Espero que les haya gustado mucho. Ha sido muy bien pensada. Los compartimientos, el material que utilizan. Lo hace que nos dé seguridad. Es una muy buena marca y tiene muy buenos productos. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir haciendo videos semana a semana y ustedes puedan seguir viendo nuevos productos. Y también de seguirnos en nuestro fanpage para que se enteren que vamos a compartir semana a semana. Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo unboxing. Cuídense mucho. Chau.